Con el permiso del Pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para fijar postura a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Vivienda por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tener una casa propia es un anhelo de la mayoría, de la mayoría de mexicanos. Es tener una seguridad y un patrimonio que todos aspiramos y por el que todos los días salimos a trabajar. Derivado de este anhelo que además se encuentra respaldado por nuestra Carta Magna, la cual establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. La reforma que hoy se discute tiene el claro propósito de materializar el mandato de nuestra Carta Fundacional. tiene el claro propósito de ayudar a que la clase trabajadora pueda hacerse de un patrimonio logrando hacer cumplir los ideales que enarbola esta cuarta transformación. Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen, ya que para nosotros es primordial que los trabajadores cuenten con mecanismos que le faciliten hacerse de un patrimonio, de mecanismos donde no existan intermediarios que encarezcan los servicios que fomentan la corrupción. Para los que no sepan, les decimos que en el Partido del Trabajo se ha propuesto llevar a cabo una reforma urbana integral que acabe con el centralismo de las grandes ciudades y con el crecimiento desmesurado con la desigualdad ciudad-campo y los desniveles regionales producto de la modalidad de acumulación imperante. Luchamos contra la escasez artificial derivada de la especulación del suelo, de la vivienda y de los medios de consumo necesarios, especulación provocada por el gran capital y el Estado. Estamos a favor de una vivienda digna y un hábitat que preserve la coevolución hombre-naturaleza y mantenga el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable para todos los mexicanos. Igualmente, nos pronunciamos por llevar los servicios básicos a las poblaciones rurales. De la misma manera, el desarrollo urbano debe guiarse por criterios de participación democrática en la toma de decisiones concernientes al control de los servicios y el abasto de los bienes. Dadas las razones anteriores, compañeras y compañeros, es que acompañamos la siguiente reforma, ya que estamos conscientes que es en beneficio de la clase trabajadora y es el momento de facilitarle las cosas en la obtención de su patrimonio. ¡Unidad nacional! ¡Todo el poder al pueblo! ¡Es cuanto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!